¡Castinero! ¡Castinero! ¡Traiga otra botella! ¡Quieres un borracho! ¡Es por ellos! ¡Wuuh! Esta noche en mi última rasca, esta noche dejo la botella, esta noche cuando esté borracho el último trago lo brindo por ella. Estoy cansado de tanto rogarle, porque ella es mi única estrella, y por eso estoy en la taberna y el último trago lo brindo por ella. ¡Oiga, cantinero! ¡Traiga otra botella! ¡Que si estoy borracho, es borracho por ella! Por ella, por ella, por ella, por ella, y el último trago lo brindo por ella. Por ella, por ella, por ella, por ella, y el último trago lo brindo por ella. Ay, ay, ay Oh, salud Llego la sentadita Esta noche le doy Serenata Pa' contarle que Mucho la quiero Y cantando Yo voy a decirle Que el último Trago por ella Lo bebo Esta noche veo Su retrato Y contemplo Su cara tan bella Esta noche Tomando y llorando El último trago Lo brindo por ella Oiga cantinero Traiga otra botella Que si estoy borracho El borracho por ella Por ella, por ella Por ella, por ella El último trago Lo brindo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Y el último trago Solo brindo por ella Oiga cantinero Que el dinero Traiga otra botella Que si estoy borracho El borracho Por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Y el último trago Lo brindo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella Y el último trago Lo brindo por ella Lo brindo por ella